Pues a las muy buenas señoras, señores, chicos y chicas, pasen y vean como se dice en el mayor espectáculo del mundo, que dicen que es el circo. Es un pequeño circo porque aquí estamos rodeados de todos, tenemos yo creo que todos los perfiles. Está el bufón, está el payaso, no voy a seguir porque luego se van a meter conmigo los compañeros que hoy tengo aquí para el programa que hemos pensado. La visita saca pecho cuando dice que es uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión en este país porque pronto cumpliremos 25 años y creadme ustedes o vosotros que esto es gracias a que a pesar de ser una televisión local, aprovecho a la gente de Televitoria y a la gente de Teledonostia porque desde Televilo, que es donde nació la visita, cada programa supone un reto y nos sigue recorriendo ese gusanillo por el estómago cada vez que vamos a empezar. La visita es eso, un programa de televisión que pretende entretener, para ello tenemos a una persona o varias, un invitado o invitada con el que hablamos de lo divino, de lo humano y de lo demás allá. Pero también es un programa que necesita, digamos que acompañamiento. O sea que si estáis listos, estáis listas y preparadas, comienza la visita. ¡Gracias! 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 Buenas, señoras y señores, chicos y chicas! Pasen y vean, esto es La Visita, algo más en el programa de tele. ¿Cómo me gusta la música? Yo creo que el otro día estaba con Willy viendo una peli y hablamos de lo poética que era la película y la importancia que tenía la música en la película, qué ritmo estaba marcando la película. Si queréis saber qué película es, os metéis en el Instagram del programa y sabéis de qué película estamos hablando. Pero la música tiene esa capacidad de variar nuestro estado de ánimo y si estamos un poco tristongos, pues nos alegra. La música de La Careta nos gusta, es Santana, es Europa que ahora parece que se desmembrana. Pero hoy queremos unirnos un poco, hemos vuelto a un formato en el que de vez en cuando variamos y con el agradecimiento a la gente de La Ruz, donde nos encontramos hoy, en la calle Urbitarte, el número 24 de Bilbao, está el restaurante de La Ruz. Por él hoy pasará además de nuestro invitado, Alberto Palomera, el pintor y artista plástico que nos hablará de lo que a él le dé la gana. También estará con nosotros David Barbero, no quiero decir todos sus méritos porque luego parece que, pero bueno, él fue uno de los fundadores de que en este país tuviéramos una universidad de periodismo. Fundador de La Tertulia Escena siglo XXI, director del periódico El Mundo, uno de los creadores de la Euskal Televista, la televisión autonómica. También estará con nosotros Iñaki García Uribe, para hablarnos de vírgenes, de las vírgenes. No sé si nos dará tiempo a conectar con Iñaki, con Josu Muñoz, para que adivinemos la canción que nos interpreta al piano. Y si nos portamos bien, Willy nos habla de una recomendación de cine. Pero antes de todo eso, o mejor dicho, con todo eso, como eje vertebrador, estará nuestro invitado de hoy, que es Diego Pérez. Diego Pérez Retes, es de Bilbao, es actor y aunque algunos le recuerdan como el Chori, este joven se ha metido en la piel de innumerables personajes, que ha sabido sacarles todo el partido. Es de Santuchu, para más señas. Diego es persona alegre y trabajadora, que no oculta su emotividad y le gusta disfrutar de la vida en cada momento. Es inquieto y tremendamente curioso, hasta tal punto que le gusta disfrutar incluso. Nos cuentan de experiencias espirituales. Es un tipo educado, no es nada grosero, y busca en quienes le rodean la sinceridad y el cariño. Bueno, hoy, en La Visita, con nosotros y con ustedes, Diego Pérez Retes. Ya estamos aquí, pero tenemos que empezar. Has pedido un café con leche, ¿no? Sí, por favor, necesito. Carolina, por favor, y así me gusta que la vean a Carolina. Muchas gracias. Carolina y... Muchas gracias, ¿qué tal, Carolina? Bien. Qué gopa estás, ¿eh? No te pones roja, ¿eh? Yo quería ponerla un poco roja, pero no. Yo creo que se ha puesto roja. No se ha puesto. Un poco, un poco. O sea, ¿pero habías pedido un café sin lactosa o con lactosa como era? Leche sin lactosa. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que no tomo azúcar. Y la leche sin lactosa es un poco más dulce y con eso lo compenso. Pero entonces ya no es leche, ¿no? Sin lactosa. O sea, una leche sin leche. Es leche sin leche. Bueno, pero ahora hay leche de almendras también. ¿Pero qué leches es eso? Está sacado de un árbol, yo creo. No sé, no tengo ni idea. Oye, hemos leído... Y se me desnataba. O sea, leche sin lactosa, sin desnatada. O sea, ya es como... O sea, es un algo. He hecho agua, yo ya directamente he hecho agua. Oye, ¿te has sentido identificado en el perfil...? No, no he entendido muy bien lo de las espirituales, las... Sí, lo que me... No, lo que me había encontrado es como que... O sea, como que tienes un toque místico o así. ¿Yo místico? No sé. No, no, nunca me... O sea, no lo sé. Tampoco. Yo, claro, decir eso de mí mismo no lo sé. Igual la gente desde fuera percibe que soy un tío muy místico. Yo no... ¿Te conoces bien a ti mismo? Jo, pues yo creo que... No. Yo creo que no. No sé. Yo creo que he ido cambiando a lo largo de los años. Y yo creo que todavía tengo mucho que cambiar. Entonces, decir que me conozco a mí mismo a día de hoy... Pues, bueno, lo que he vivido lo conozco. Pero no sé cómo reaccionaría ante ciertas cosas. No lo sé. Todavía estoy descubriendo. Vale, entonces la pregunta es... Soy muy joven. ¿Quién es Diego Pérez Retes? Pues mira, Diego Pérez Retes es un tío... Yo creo que es majo, simpático, curioso... Todo eso que has dicho, yo creo que eso sí es verdad. Amigo de sus amigos, que le gusta mucho su trabajo. Y... Que no se mete con nadie. O intenta por lo menos no hacerlo. Esto de no hagas lo que no te gustaría que te hicieran... Pues yo, esa es una de las cosas que pienso. Y con ese tío pa'lante. Ya sé, cuando tú te sientes definido con lo que has dicho. No, no. Sabe a poco, ¿no? Pero es que definirse uno mismo es un poco raro. Oye, ¿qué tal está Carmen? Carmen está muy bien. Ahí la he dejado en casa. De hecho, después de aquí tengo que ir a sacarla. Carmen es mi perra, ¿vale? Yo tengo una perra que se llama Carmen, que es un pincher. Bueno, que no es mía, que es de mi pareja. Pero bueno, yo soy el padre adoptivo. ¿Dónde ha sido el último paseo que has estado con ella? ¿Por dónde ha sido? Parque Echevarría. Vivimos al lado y es un sitio estupendo para sacar al perro. Bueno, hoy la he sacado con un frisbee de estos. Estaba eufórica porque es nuevo. Ella disfruta mucho de sus juguetes nuevos. Voy a ver si Willy es capaz, con la habilidad que él tiene, además de manejar toda la parte técnica, de que nos meta en la conversación alguna imagen de Carmen. Sí. No puedo pasar fotos. Tengo más fotos que mías, incluso. Oye, te he preguntado que si te conoces bien, dime tres palabras que te puedan definir. Tres solo, ¿eh? Tres palabras que me definan. Majo. Lo peor que suelen decir es cuando alguien dice que te digan que eres majo. No, majo está bien. Vale, majo. Majo está bien. Joder, no lo sé. ¿Una? ¿Has dicho una majo? Mira, esto no tengo ni poca idea. Majo. Trabajador. ¿Trabajador? Y... Soy buen tío. Yo creo que soy buen tío. Luego habrá alguien que esté viendo esto y dirá, eso es mentira. Pero yo no sé. Pienso que sí. Tienes un buen concepto de ti. Tengo muy mala hostia también, ¿eh? Tengo muy mal carácter. O sea, tengo un pronto malísimo. Pero es como la gaseosa. Sí, sí, sí. Reviento muy pronto y luego se pasa muy rápido. El bonito se va. Oye, ¿cuánto cambia un actor de la escena a la calle? Yo creo que debería de cambiar todo. A no ser que el personaje que hace sea un personaje que se parece mucho a sí mismo. Creo que cuando tú te subes al escenario, te conviertes en algo que no eres. Entonces yo creo que debería de cambiar todo. Eso es la magia. O sea, a mí me encanta ir a ver una función de teatro, por ejemplo. Y si hay alguien que conozco en escena, digo, pensar. Digo, qué capullo. No reconocerle. O sea, olvidarme de que le conozco. O sea, digo, pero eres otra persona. Eso me gusta mucho. Es la magia del teatro en este caso, ¿no? En breve vamos a hacer 25 años como programa. Felicidades. Muchas gracias. Recuerdo cuando... Yo tuve la suerte que a mí la tele me pilló ya más o menos de mayor, ¿no? Pero cuando empecé yo recuerdo que recurrí a mis amigos porque yo no sabía... Cuando percibía las miradas de la gente, a pesar de ser una televisión local, y salíamos por la noche, por los bares... Luego te das cuenta de un detalle que sigue ocurriendo todavía a día de hoy. A medida que van pasando las horas de la madrugada, a la una de la mañana te saluda alguien, a las dos de la mañana ya más gente, a las tres ya topichichi, y a las cuatro ya se suben encima. Yo les decía, yo no sabía cómo tenía que comportarme. En la que les pedía a mis amigos, a Jorge, oye, es que no sé, ¿cómo te compré? ¿Cómo un presentador? ¡Ah, de eso está tú mismo! Es decir, que no, no, estaba un poco como perdido. Lo más normal posible, yo creo. También es verdad que a las cuatro de la mañana entiendo que, seguro que el alcohol no ha tenido nada que ver. Nada que ver, pero yo ahí, esto de que ahora los móviles que están tan presentes... Bueno, a qué época no había móviles. Claro, pues yo te hablo de móviles. Si estás en fiesta desde Bilbao, por ejemplo, a las cuatro de la mañana, ¿qué puede ocurrir? Y de repente la gente se quiere sacar fotos contigo. Yo digo, lo siento, pero no. En este momento no. No porque estoy muy bien. Yo bizqueo. Me vas a sacar un poco. Pero sí, la gente... Digamos que el alcohol es de sin nivel, ¿no? Entonces al final se arriman más, pero bueno. La gente suele ser educada. Hay que ser uno mismo. Y decir las cosas tal cual te venga, sin ser borde, ni seta, ni nada. Pero si no quieres una foto, no quieres una foto. Y menos a las cuatro de la mañana. Es un poco raro. Y en fiesta de Bilbao, que uno puede estar perjudicado. No, yo estoy perjudicado. O sea, porque entiendo que ahora vives cerca del Parque Echevarria. ¿Ya no vives en Santuchu? No, pero tampoco voy a muy lejos, porque Santuchu es un barrio que tira bien. Oye, lo que no me extraña, ¿no te han hecho todavía la entrevista en el periódico Santuchu? Sí. Santuchu y más. Eso, Santuchu y más. Hace ya mucho, ¿eh? Un saludo. Saludo a José Ángel... Sí, sí, sí. Sé muy majo. Si me invitan siempre a las entregas de premios, pero nunca puedo ir. Sí, pues de Santuchu, bueno, no de Santuchu, es de Miranda de Ebro. Lo sé, lo sé. ¿Qué sabes? ¿Qué es de Miranda de Ebro? ¿Sabes qué es de Miranda de Ebro? Me gustaría presentarte a tu vecino durante mucho tiempo en Santuchu, don David Barbero Pérez. Oh, no sé quién es. Don David Barbero Pérez, las izquierdas, como dices tú. ¿Sientes este por ahí? Hola. ¿En qué silla te has sentado, por cierto, David? ¿La silla de...? Pues el Drogas. El Drogas, jolines. Un tipo muy curioso. Yo estoy, no se ve, en la de Felipe Loza. Le conozco a ese. Que fue profesor mío. ¿Feliz Pelóza fue profesor tuyo? Cambio clásico, ¿no? En el berricho va. Tu profesor, mi director. Tu profesor, el... Yo voy a decir que has sentado en la de... El alcalde de Bilbao, Joshua Hortondo. Joshua Hortondo. Mira, todo un poco artículo, porque fue batería. Fue batería, Joshua Hortondo. ¿Y qué le pasó, que se metió en política? Eso ya no lo sé. Yo creo que habría que preguntarse. Siendo batería, que lo que muena es ser batería. Oye, o sea, David, tu hijo, un importante y reconocido psiquiatra en Barcelona, fue compañero de clase de Diego Pérez. Puntualizaré. No, no, no. Compañeros de colegio. De colegio. Sí. Íbamos al mismo curso, pero él estaba en clases diferentes. Estábamos siempre... Hemos estado siempre en clases diferentes. ¿Y vais al berricho? ¿A dónde vais? No, a Luis Virriñas. Ah, Brinas. Sí, a la escuela pública. Pública. Y además... Bueno, tú, por Dios, ¿cómo te puedo preguntar algo? Sí, sí, nada. Perdona, David, ponértelo preguntado. No, no, de todos modos, yo soy defensor de la escuela pública, no sé si tú también. Y además... De todo lo público en general. Sí, pero... Y además, a ver si coincides. En aquellos años, la escuela pública era especialmente buena. Sí, sí, sí. Yo tengo... Yo estoy en la mina del morro. Sí, sí, también. O sea, realmente... Bueno, en la mina del morro yo en Berlio Ochoa. Bueno, y además, lo hemos comentado varias veces. Acércate, dice Willy, que te arrimes, Lina. Y Diego se acordará de que... Bueno... ¿Portal con portal Luis? Sí, sí, un portal y otro portal. Y además, como en aquellos años, pues tus padres trabajaban, entonces Diego iba, nos tocaba el timbre, bajábamos y ya íbamos juntos hacia... Al cole. Al cole. Sí, sí. También he comido muchas veces en su casa, más de pequeño y algún cumpleaños. Sí, sí. No, tal vez que vivía. Yo vivo en un número de portal y David... En el dos y el otro en el cuatro. Y entonces, a raíz de esa experiencia, pues tengo la satisfacción realmente de que aquel chaval... Que venía, o sea, aquí íbamos juntos con mis hijos. Sí, sí. Pues ahora realmente tengo el convencimiento, no sé si él nos va a oír, igual no nos oye, que Diego es un buen actor. Pero realmente, o sea, realmente, un buen actor. David, ¿y qué sensación tienes tú? O sea, a mí a veces me ocurre... Yo tengo una facilidad de apropiarme del éxito de los demás. O sea, cuando alguien al que conozco y tengo una mínima relación con él, veo que la vida le va bien... Yo también, eh. Me apropio de esa... Diciendo, no sé cómo decirte, ¿qué...? Sí, esa vinculación. Esa unión, ¿verdad? Esa unión. La verdad es que apropiarte relativamente, es decir, porque no he contribuido, supongo que nada, o las conversaciones, siempre alguna influencia. Tendría que preguntarte si hay algo que yo he hecho que tú no hayas visto. Bueno, eso no. Pues eso es contribuir. Joder, que vengan a verte es lo mejor que hay. Y eso es muy guay. Hasta aquella serie... La Kelia West serie. La Beta. La W serie. Que todavía no he visto el último partido. Sí, sí, sí. La delante. No, esa soltera y casete, que eso es... Sí, sí, sí. Tiene medicina aparte, porque eso es artín. No, no sabía que... La Beta es una W serie que hicimos con unos chicos de la universidad, que es un misterio... Hago de policía, hago de tío duro. No, esa yo no la he visto. Y estaba bien planteada aquella. Sí, estaba bien. Sí, sí. Es que la gente joven viene con un montón de ideas. Sí, sí, estaba. Y eso es la típica, que te llaman para hacer cosas y dices tú, no le voy a decir que no, porque estos que vienen tan preparados, estos lo apetan en cualquier momento y igual se acuerdan de ti otra vez. Sí, sí, sí. Entonces no puedes decir que a nadie. De todos modos, ya que estamos hablando de tantas cosas, y además aquí tenemos las tres últimas obras en las que todavía estás prácticamente. ¿Qué pasa en el coco de un actor que tiene tantos personajes en la cabeza metidos y que de repente sale uno, sale otro, sale otro? Esa capacidad. ¿Tiene que ser un mecanismo? Mira, yo alucino también, yo tampoco lo sé, porque yo he sido siempre mal estudiante. Porque David era buen estudiante, o sea, Juan David era buen estudiante, yo era mal estudiante. Y en cambio ahora tengo como un disco duro y es algo que yo todavía, no sé, el otro día hicimos otra función que no está aquí, que es 13 y martes, que hacía seis meses que no hacíamos, y de repente hay que hacerla. Y oye, y el cerebro se activa y te saca la función aquí a primer término, POC. Porque te gusta lo que haces. Sí, tiene que ver con eso. Sí, sí, pero tiene que haber una capacidad, o sea, una habilidad. O sea, tú dices, si era mal estudiante, igual era un mal estudiante en unos aspectos. Sí, sí, no, no. ¿Tienes otras cualidades? Déjame, bueno, más que todo, o sea, yo es que lo te decía, en menos de dos meses te he visto en el Euskaldeunay en Playout con Minga, con Gorka, con Lola Valdrich. Que estuvo, Gorka estuvo en el famoso circuito de cafeteatro David que hace mil años hice yo. Bueno, Gorka es un hombre total. Ha hecho de todo la trayectoria suya. Ese sí que es un trabajador nato. Sí, sí, sí. Todo lo que ha conseguido se lo ha currado. Playout con Lola Valdrich, que los amigos de mis amigos, hay un vídeo por ahí que he visto ahí, pero en esa canción no estaba en el grupo ya. Sí. ¿Has visto el videoclip? Sí. Está, está. Lo que pasa es que igual no la reconoces porque era una chabanilla. Ah, pues a mí yo creo que un día John Fano me dijo que no estaba. Sí, que está, sí, sí. No me acuerdo. De hecho, sí, sí. Y estando a fiestas de Bilbao, que estaba Lola aquí con nosotros, nos la sacamos un día de fiesta y la pusieron. Claro, claro. Esta obra que ha estado en el Oscar Duna, en las fiestas de Bilbao, también ha estado en Madrid. Sí, esto vemos en Madrid, en los Luchana. Ah, los Luchana me salió. Sí, sí, sí. Está relacionado de alguna manera. Lola es una muy buena actriz y muy reconocida. Mira, Lola es la persona que te encuentras en la vida que dices tú, si yo la veía médico de familia, yo recuerdo a la Gertrude médico de familia, todo el mundo ha visto médico de familia y de repente la vida te la pone ahí. Sí, sí. Y no solo te la pone ahí, sino que encima dices, si es que es una tía normal. Sí, es muy cercana. Yo tengo una anécdota con Lola Valdris, me pasó, es cuando yo descubrí, creo que no la he contado nunca, igual si aún estás con ella, recuérdaselo. Pues lo haré. Había una época en la que el programa, antes de grabar el programa, siempre comíamos con los invitados y comíamos en el restaurante Pasarela. Qué pena. Comíamos ahí y después íbamos a grabar el programa. Entonces, yo no conocía, se puso de modo vino que era el Lambrusco, que es un vino de mora, no de uva, pero es un vino que tiene mucho azúcar. Entonces, recuerdo que había una parejita con ella, que eran pareja, no me acuerdo cómo se titulaba la obra de teatro, creo que era en el Ayala donde actuaban. Total, que comemos divinamente. El Lambrusco es un vino como aseoso, que entra muy bien. Y tú sabes, yo nunca había visto la sensación de estar, bueno nos pasó a todos, no solamente a ella, de estar normalmente aquí hablando, de repente levantarte, el azúcar te baja y te pillas un pedo, un colocón, entonces teníamos que ir a grabar el programa. O sea que ese programa salió bien. El mejor, el mejor. Claro, pero escúchame, que estamos, en aquella época estaban los tres cámaras, o sea, estamos todo el equipo para ir luego a grabar el programa. La cámara grabando el techo. Un cebollón, un cebollón. Bueno, en aquella época el pobre era en directo, se hacía, se hacía en directo. Bueno, batallas aparte. Ocaña. Ocaña. Ocaña, esto está todavía en... Sí, sí, todavía en circulación. Está en circulación, hemos estado hasta el día 14 de octubre en pabellón 6. Es que estas dos últimas pertenecen a las producciones del laboratorio de... De pabellón 6. Que este año ha tenido muy buena cosecha. Muy buena cosecha, sí. Y lo que está por venir, que es la de David Caíña con Gorka Mínguez, concretamente, tiene muy buena pinta. Tiene algo que ver con la muerte, pero no me acuerdo del título. Tiene un título largo de estos que me gustan tanto que yo me lío. Y Ocaña está todavía presente. De hecho, volvemos en enero a pabellón 6 todavía con Ocaña porque hemos hecho muy poquitas funciones. La escena de estéis en la riaga, volvió a pabellón 6. Bueno, y luego hay tantas... Y esto sí que ha sido un poco lío. Mira, porque he tenido que ensayar. Por la mañana he ensayado una cosa, por la tarde he ensayado otra. Y había un par de días a la semana en donde me iba a la tele a hacer VPO, que ha sido un programa que ha durado muy poco. Ah, sí, bueno, me lo contó Maribel Sala, sí. Pues hemos estado ahí hace un mes y poco. Y era compaginar tres cosas a la vez. Y tenía un poco el cerebro un poco fundido. Ahí sí te voy a dar la razón. Porque era como... Dios mío, no descanso ni un día. Porque, claro, los días de ensayo que dedicaba a la tele los trasladábamos al fin de semana. Entonces, al final, era toda la semana... Sí, sí, era un... Aunque, como decía mi abuela, son la conjunción política. Personajes muy diferentes. Yo creo que sí, que son diferentes. Yo, por lo menos, intento que lo sean. Porque eso es lo que me gusta ver de los demás. Entonces, intento hacerlo. Siempre todos los personajes tienen algo tuyo. Evidentemente eres tú haciendo... Haciendo otra persona, pero algo tendrá tuyo. Pero intento que sean diferentes. Yo en Ocaña me lo pasé muy bien. Sí. Lo pasé muy bien. Pues manejó mucho. La viste en... Lo del estreno. En el estreno. En el Arriaga. Y le decía a una que estrenar en Arriaga. Pero volvía un poco a una historia. Algún día nos daremos cuenta, aquellas personas que tenemos una cierta sensibilidad o gusto sobre las artes escénicas, sobre el teatro, lo que... La deuda que tenemos con Pabellón 6. Bueno, indudablemente, Pabellón 6... No somos conscientes. Es un fenómeno que, bueno, iba a decir que ha cambiado, que está cambiando realmente la producción, la cantidad de obras que se hace, pero sobre todo es como tener un espíritu distinto en la participación, en estar, en convivir allí, en ir antes, en relacionarse con... Todo, todo. Pero ahora voy a poner para despedirte. Ya estoy, ya te despedido. Pues sí, voy a poner para despedirte. Quiero que le expliques, no a mí, ¿eh? Que hubo una polémica discusión en esas tertulias que todos los últimos lunes de cada mes, a las dos y media, nos reunimos aquí una serie de personas afines al mundo de las artes escénicas para hablar de teatro, de lo que ha venido, de lo que va a ocurrir, y alguna que otra mentira más. Veemente, vehementemente... Veentemente discutimos sobre... David decía que el actor tiene que satisfacer al público, que el actor es un mindundi, poco menos. Bueno, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que las definiciones que hace uno sobre lo que dice... Yo exactamente lo que... Es un poquito provocación, David. Sí, sí, no, claramente. Pero además tenemos distintos puntos, o podemos tener distintos... Mi punto de vista es, en el espectáculo teatral, entendiendo como un acontecimiento de unión social... No, 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 no. No digo que lo primero, es decir, y tampoco quito la palabra primero, el destinatario. Por lo tanto, aquella persona hacia la que se dirige todo, es el espectador. Es decir, que el texto, que a veces los autores se suben, que el director, que a veces se sube, que el director, todos son, o somos, servidores de... el espectador. Esa es mi teoría. Entonces, es decir, que el actor que se sienta, fijaros, qué bien muevo la mano. Si no, si no me comunicas una emoción, puedes mover la mano muy bien. Pero tú eres un servidor, de comunicación, de ideas, de mensajes, de emociones al espectador. Esa es mi teoría. Pues no estoy en desacuerdo. Estoy de acuerdo. Es que para eso, también te digo que no todo lo que haces, tiene que llegar a todo el público. Tú haces clas para un determinado sector del público. No hace falta complacer a todo el mundo. Pero es verdad que... Yo eliminaría la palabra complacer. No, bueno, digo, porque tan importante es llegar emotivamente, de modo favorable, o enfadar. También todo. Es que enfadar al público, puede ser, es que si lo que deseas es eso, ya está. Fausto Ciudadano Ejemplar, que es otra producción de Pabellón 6, era una obra que la gente o le gustaba, o le horrorizaba. La gente estaba polarizada. Y eso mola un montón. Te quiero decir, no hace falta que te guste. Yo pido poco que es remover conciencias a veces. Sí, 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 sí. Tú tienes que salir del teatro distinto a cómo has entrado. Eso lo he leído hace poco, que podría haber dicho esa frase antes en el test. Tú tienes que salir del teatro diferente a cómo entras. Sí, De la manera que sea. Remover conciencias. Aristóteles. ¿La catástrofe? David, dame la, dame la, dame la, pero antes de que te vayas, mi ranking hasta el día de hoy, mi ranking está, primero la ternura, segundo, Lehman Trilogy, y tercero tengo por ahí varias. ¿El tuyo? Bueno, es que, la verdad es que las dos que has dicho a mí me han parecido excepcionales, muy diferentes. Qué bien. Muy, 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 tu ranking, primero, primero tu esta temporada, ¿quién está en la primera? Es muy complicado, es muy complicado. No te sientas mal, no hace falta que no pasa nada. que la vida no es la trascendente. No pasa nada. de los, de los, de las gafas intensamente azules, me pareció, me pareció muy, muy interesante también. No lo he visto, no lo he visto. Me pareció muy interesante. Y, y la ternura, bueno, que ya he llevado, llevado un tiempo, me pareció también revulsivo. Igual voy al estreno de, de tu amigo Juan Echanove a Valladolid, ¿eh? Igual. Vale, con rojo. A ver, rojo, sí, igual. Bueno, vendrán, vendrán. Diego, ¿tu ranking? Yo tengo un problema, y es que no veo todo lo que puedo. pero de lo que ves, de lo que ves. Pero de lo que veo es que, ¿quién está en el primer ranking? Mira, yo creo que los chicos de Arimaktore, perdón, que voy a hacer una pronuncia de ellos. Yo siempre digo el me gusta. que hacen producciones propias, que creo que están hechas con mucho cariño, y están muy bien hechas. Ahora están con historia de un coche en Arimaktore, o han estado, y me he quedado con muchísimas ganas de verlo. Vi Punkowski, de ellos, que creo que era una obra súper atrevida, súper bien planteada, que estaba Itor Borovia a tope, y veo, tengo un problema, es que veo solo cosas de amigos, porque es lo que me coincide. O sea, he estado, he visto cosas en... Pero, digamos, ¿una recomendable de coche? Yo diría historia de un coche, por ejemplo, y luego ya me pierdo, es que últimamente no me da tiempo a ver nada. David, ¿ha sido Arimaktore últimamente? Hace casi un año que no he ido. Pues tienes que ir. ¿Vamos un día juntos? Sí, me parece que hace... Bueno, se están haciendo cosas muy interesantes en teatro. Se están haciendo cosas... Hemos hablado con Ibanse, pero también Arimaktore... Sí, Siempre es un placer, también David. Gracias por estar con nosotros. ¿Dignifiquas este programa una barbaridad? Eh... Dale incienso. No, ¿y no es la verdad? Lo seguimos viendo. Es la verdad. Venga. Oye, ¿te das cuenta cuando ocurren circunstancias como esta y preparamos el programa que pequeño es el mundo, ¿no? El mundo es muy pequeño. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Que una persona... Bueno, la verdad es que Biló en sí es muy pequeño. Siempre que hablo de Biló, saludo a la gente de Vitoria y a la gente de San Sebastián. Yo también, Televitoria y Tele... Y Tele... Donostia. Oye... La misma calle, ¿tú te crees que se puede vivir en la misma calle? Claro, sí, sí. Con dos números de portal de diferencia. Y las horas que he metido en esa calle, ahí hay un bar que se vea en Alcázar donde emprendía Juan Albus. Alcázar, ahora... Ahora lo he cambiado de nombre. Sí, sí, el Ichasvide se llama ahora, creo. Ichasvide, ahí estaba el Alcázar, que estaba un tal Miguelovich. Y luego estaba el Fika 73, que estaba justo en... En París, es el mítico París. El París sigue ahí. El París sigue presente. Y el Jujuy. El Jujuy. El Jujuy va a ser tan estrechito. El que tiene era el París, ese que antes tenía el Jujuy. Exactamente, sí señor. Es una parejita. Es una calle... Una calle... Con personalidad. Ese tramo, sí. Ese tramo es una calle con mucha... Con mucha personalidad. Oye, ¿y cómo es urgente? Porque claro, a Juan David puede entenderle que le vaya el tema de la medicina, porque como estudió en el Luis Briñas, que era un hospital... Ah, pero también Luis Briñas. Luis Briñas, sí. Luis Briñas fue un hospital. Fue un hospital. ¿Y a ti dónde? ¿Cómo te surge el tema del teatro? Pues yo, yo mira, no lo sé. Tampoco... Yo siempre, de pequeño, mis padres dicen que siempre les decía que quería ser payaso o algo así. A mí lo de los payasos siempre me ha gustado. Hay gente a la que le hagan miedo de pequeño. A mí me gustan los payasos. Y eso es algo que siempre me ha perseguido. De hecho, en el colegio, cuando nos quedábamos al comedor, siempre había como una función de fin de curso que los dos últimos años que yo estuve allí, hacíamos cosas allí de teatro y así. Y no lo sé. Yo creo que siempre lo he tenido un poco ahí presente. No hay un momento en el que diga quiero ser esto. Yo siempre lo he tenido un poco ahí. Mis padres lo asumieron muy bien. O sea, lo aceptaron muy bien desde el principio. Mi padre, una de las frases más maravillosas que me ha dicho siempre es la de muy bien, hijo mío, pues dedícate a lo que quieras. Bueno, y hasta los 50 en casa, ¿no? Él lo aceptó. ¿Cómo se llama tu padre? Enrique. ¿Y tu madre? María Ángeles. María Ángeles. Sí. Yo me da la impresión, oye, qué joven es tu madre. Mi madre, sí, son jóvenes los dos. yo es que tengo ya una edad y mi madre tiene 60. Sí, pero tiene un aspecto tremendamente jovenil. Ya veo además un poco muy activa. En redes sociales. Los dos son muy activos en redes sociales. Demasiado activos en redes sociales. ¿Tienes más hermanos? Una hermana. Más grande o más pequeña. Más pequeñita. ¿Y qué piensa de todo esto? Pues es una tía estupenda. Le encanta, le encanta. Y ella tiene una personita que es el N, que es mi sobrina, que ya solo con eso ya me ha ganado para siempre. O sea, que ya nunca me podré enfadar con mi hermana porque está el N. Está el N ahí. Y serás encima su padrino, supongo. No sé, ¿soy su padrino? No sé, no se lleva esto ya. No sé. Pero desde luego yo quiero ser su tío favorito. Eso lo tengo claro. Bueno, no tendrás más, Sí, tiene por parte de padre, Ah, bueno, claro, por parte de padre. pero vamos, me la pienso caminar, o sea, la pienso regalar lo que quiera, o sea, no tengo ningún tipo de pudor en mimarla. Déjame que te presente a otro tío que también es estupendo y se llama Don Alberto Palomera que a partir de ahora vamos a llamarle Albert Palomer, ¿no? Es así. Don Albert Palomer, sienta así. Hola, me presento a Don Diego Pérez Retes. ¿Cuál era el segundo tío que no me acuerdo? Calera. Calera. Alberto Palomera, Calera. Albert Palomer. Vamos a quitarle el nombre, ¿o lo hacemos? Bueno, efectivamente, ¿se dice? ¿Empieza a partir de ahora a firmar tus cuadros con así? No, es porque esta semana en el periódico aparecía una noticia donde se han equivocado varias veces el apellido. Ponía Palomero y yo tenía un compañero que era Palomero y no le tenía ningún... Cariño. Entonces, cuando aparece el apellido con O al final, entonces, pues me molesta. También, normal, ¿no? Al final que tienes un nombre que te lo cambias por no, o sea, tampoco hace mucha gracia. Entonces, se lo conté a Javi precisamente y creo que voy a terminar quitándome la última letra como hizo Andy Warhol. Además, ¿sabes que Warhol era Warhol? Pues no lo sabía. Y le pareció mucho más glamuroso quitársela y quedarse con Andy Warhol. Pero y todas esas obras que están firmadas con tu nombre real, tiene más o no como para ser revalorizaría. Pero Pablo Picasso empezó a firmar Pablo Ruiz Picasso. Además, luego Pablo Picasso y luego al final ponía Picasso. Picasso además tenía mucha preocupación de cómo firmar, porque sabía que su firma iba a valer mucho. Entonces, primero era Pablo Ruiz Picasso. Ahora está en el lío la policía Bosé con un cuadro de Picasso. Son con lío. Que es del este. Pues por eso, bueno, estoy pensándome en quitar la última vocal. Yo creo que estaría bien que por lo menos uno lo firmaras así, que ese sea motivo de culto. En algunas exposiciones ya he hecho, he quitado la final. En honor a Warhol también. Muy bien. Yo te hablé el otro día de una función de otro que a mí me encantó. Pero más quiero, ¿cómo tiene, Alberto, qué relación tiene con el teatro? Pues que fue durante mucho tiempo cocinero en el Arriaga. Eso es verdad. Y el otro día hablando con el, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. El acomodador de la Arriaga. Que eran compañeros míos. Claro, los que son acomodadores y de la Arriaga en su día eran camareros en la cafetería del teatro. Qué pena esa cafetería. Del teatro Arriaga. Hasta las inundaciones que salí por la cintura. Sí, sí. Vaya época, si vaya momento. Es que estaba en el subterráneo. Yo la recuerdo, no recuerdo mucho, la cafetería. Había cine cuando aquello todavía. Era cine, sí, sí. Y tenía una visera en la Arriaga. Exactamente. Tenía una especie de mirador. Un mirador, sí. Era un mirador la palabra más correcta. Oye, justamente aquí cerca está un buen amigo tuyo, Janus Janus. Eso es. Exponiendo una obra, bueno, dos títulos tiene esa... Tercer Sueño. El Tercer Sueño y el otro, ¿cuál era? Pero hay otra, tiene dos subtítulos. Me dijo él, Janus Janus. La obra anterior era Hilos de Luz. ¿Hilos de Luz? Entonces está mezclado Hilos de Luz con El Tercer Sueño. Es un gran pintor. ¿Qué tiene que ver, no hablo a Niver Munde, sino en Bilbao, qué relación hay entre el arte, digamos, las artes escénicas y el arte plástico? Bueno, a mí las artes escénicas siempre me han interesado por las iluminaciones, sobre todo, la puesta en escena me interesa mucho, la plástica que tiene toda la escenografía. Sí, pero y luego, claro, interactuar con los actores también me gusta. Yo he hecho algo de eso también cuando estuve en el Club de los Sentidos haciendo mi propio teatro. Eran performance, se conocía más como dentro del mundo del arte el teatro tiene que ver más o la escenificación con la performance. Entonces yo estuve haciendo durante varios años en el Club de los Sentidos mis performance. Está muy relacionado, vamos. Te digo esto porque os voy a hacer una pregunta a los dos. Alberto, ¿qué pregunta le harías tú a Diego y Diego, qué pregunta le harías tú a Alberto? Y mientras te digo un poco que me expliques, te contaba esto porque sé que has estado acompañando al actor, al responsable del Teatro Lavadía, a José Luis, ¿le has acompañado al Museo de Bellas Artes para que vea cuadros o cómo fue eso? Bueno, ha coincidido que estuve con él y me pareció un tío encantador. Y quería ver cuadros de Unamuno, me has dicho. ver la exposición que hay ahora sobre Unamuno. sobre el... Carolina, oye, le has pedido un cafecito. Le has pedido para que salga el plano, Carolina. Carolina, ¿no? Ven aquí, que es un pompón, Carolina. Y para decirle a Diego una cosa, aprovechando el café, que puede que acabes siendo chino, Diego. Igual no te has dado cuenta. ¿Yo? Sí, sí. Fíjate lo que te voy a decir. ¿Por qué razón? Porque ya sabes que la última mutación humana es la tolerancia a la lactosa. Y hace un rato acabas de decir que no quieres lactosa. No soy intolerante, ¿eh? Bueno, pero los chinos no la toleran bien. Claro. Y si la dejas de tomar puedes acabar chino. ¿Ah, sí? No te digo más, claro. Pues tengo los ojos grandes. Yo creo que un rasgadito de ojos que no me vendría bien. ¿Esa es la pregunta que le ibas a hacer o esas cuerencias? Bueno, no. Ha coincidido que al traer mi café me he acordado de los temas chino. Diego, ¿qué le preguntarías a...? Buena pregunta. ¿Qué le preguntaría? Pues no sé. Me interesa un aspecto de su vida que he descubierto antes y es que él es tío de Pelayo. Sí, Pelayo Serrano. Pelayo Serrano y Pelayo Serrano y yo pues hemos trabajado juntos en una cosa de Pabellón 6 que siempre vuelve. Es cierto. Y Pelayo desde pequeño siempre ha querido... Siempre. Desde pequeño ha querido ser actor. O sea, apuntaba a muchas maneras a interpretar. Tu hijo, Pablo, es realizador también de... También. Familia de artistas. Familia de artistas, sí. Pelayo Serrano Padre fue... Bueno, muy bien. Pelayo Serrano Padre fue el locutor de radio. Sí, pues ¿qué vamos a hacer? En realidad, a mí me sucede con este tema del ser artista que hay que salir todos los días a buscarse la vida, ¿no? Y me gustan mucho las cuevas y el paleolítico y a veces hago un símil entre nosotros, el mundo de... de los artistas con los cazadores paleolíticos, ¿no? Que tenían que salir a buscar la caza para llegar a la cueva y poder... Por eso la mujer inventó la agricultura. La mujer se quedaba y inventó la agricultura. Es que yo me siento muy paleolítico. Sí, no, no, desde luego... Te vas a sentir, perdón, te vas a sentir mal ahora, Alberto. No, ahora voy a tomar la cosa. No, porque te tengo que echar. Ah, bueno, eso sí. Bueno, no importa. ¿Pero ya te vas? Bueno, mientras Alberto se va, dejadme... Me tomo el café fuera. Dejadme que os invite a ver precisamente el último comentario que Willy, don Guillermo Arteagoitia, nos hizo de las pelis que él va a ver. Hola. Hoy hemos visto la película El árbol de la sangre. Me gusta unir mis ramas a las tuyas. Mañana tendremos el árbol completo con toda su sangre. Hemos elegido esta película porque su director nos parece un tipo muy interesante como os contaré a continuación. Sabemos verdades por separado que son duras. Verdades secretas. Tenemos que contarlo. En esta historia que estamos escribiendo los dos juntos. La película está dirigida por Julio Meden y está protagonizada por actores ya de renombre en el cine español como Emilio Gutiérrez Cava, Ángela Molina, Nayuan Ingrid dentro del apartado más joven o José María Pou. Me gusta lo que estamos haciendo. Cada uno vaya sacando lo suyo de sus entrañas. Tenéis que terminar el árbol de vuestra gran historia. ¿Qué pasó esa noche? Para que despejéis las sombras de vuestra relación. ¿Qué pasó esa noche? Marc, ya es un secreto. Mi verdad más grande. El director Julio Meden tiene su forma muy particular de contar las cosas y no sabemos si utiliza su guión para hacer una demostración de cine poético o si el guión realmente es lo que le interesa a la película. El caso es que escribe unos guiones muy elaborados, muy complejos en los que todo al final va confluyendo en un punto final que de alguna manera nos sorprende a todos, pero a la vez tiene una forma de contarlo que te hipnotiza. O sea, es una imagen permanentemente muy poética. La película va a un ritmo lento pero es una imagen tan poética, es todo como tan bonito que aunque te está contando unas cosas terribles parece que todo está bien. El árbol es que son pareja están escribiendo la película mientras la película transcurre y cuentan un poco la vida de sus padres, cómo se conocieron, cómo se conocieron ellos y todos los enredos que hay entre las familias, hay incluso mafia y es algo muy complicado. O sea, no sé cómo un señor puede llegar a escribir eso y luego presentárnoslo de la manera que nos lo presenta. Yo os recomiendo que vayáis a ver esta película simplemente por el placer de verla. Yo creo que Julio Mellen, yo suelo decir mucho en esto pues si es una película me entretiene, no me entretiene, si es divertida, creo que a Julio Mellen eso le da lo mismo. Él lo que hace es expresarse, él expresa lo que él siente, lo que le pasa por la cabeza y luego ya si te divierte o no es lo mismo. Pero simplemente vas, lo ves y lo disfrutas. A mí me ha gustado y os recomendaría recordar el árbol de la sangre. Me gusta unir mis ramas a las tuyas. Mañana tendremos el árbol completo con toda su sangre. Hola, soy Yogurina Boroba y mando un saludo a la gente de La Visita, al público de La Visita. ¿Y tú vas mucho al cine? Pues menos de lo que me gustaría, pero veo muchas pelis. O sea, en casa el DVD o Netflix que está ahora tan... series, me he enganchado, voy tarde a La Casa de Papel. Sí, sí. Van a hacer... se negaron los autores y van a... porque Argentina puso un montón de pasta para hacer la segunda parte. Pero es que yo... Bueno, no sé cómo acabará. Sé que acabará... Lo que está en Netflix empieza y acaba y estoy ahora mismo enganchadísimo. O sea, me gusta mucho... Sí, sí. Yo también me enganché. Yo estoy ahora a una que estoy vivo. Esa serie me parece... También la quiero ver. Pero la veré cuando acabe. Cuando acabe. Sí, cuando ya acabe. O sea, cuando ya hayan hecho todos los capítulos, entonces la veo. Porque si no me... Eso de esperar un capítulo cada semana, yo no puedo. Oye, tú no eres... ¿Serás de los pocos que no está en el rodaje que están haciendo ahora en la pequeña Suiza? Nadie me quiere. El cine a mí no me quiere. ¿No has hecho ninguna peli últimamente? Ninguna. Nunca he hecho una peli. ¿Nunca has hecho una peli? He participado de pelis así más de... pues bueno, pelis más pequeñas y así, pero nada, muy poquito. No, no, en la gente de cine no. En serie sí que has estado una copita en Allá Abajo. Sí, en Allá Abajo, en La Casa de Cina, en La ETV y la primera semanita desde el 2005, pues a tope. Llevamos... Y cuando, bueno, has hecho ahora VPO con esa historia que hacías de Pablito, clavó un clavito. Me llamaba Lander, pero... Sí, Pablito. Pero era un Lander customizado por... Bueno, es que Lander se llama el nombre real de la persona del, digamos, del líder de aquí. Es un poco Lander. Es hecho hay una mezcla de los dos. Oye, ¿cómo se va creando un personaje? Buena pregunta. Mira, en la tele, que es todo tan rápido, realmente los personajes creo que se van creando primero sobre guión y luego con unas indicaciones básicas al principio de rodaje, pero se van creando a medida que vas haciendo. Las situaciones te van colocando en lugares donde de repente reconoces al personaje y dices tú, ah, vale, esto va por aquí. Y si tienes la suerte de que eso continúa, pues lo vas fijando. En cinco capítulos te da tiempo un poquito. Pero, bueno, es verdad que si tú ves el primer capítulo de VPO y ves el quinto, pues no tiene nada que ver. El personaje ha ido evolucionando. Sí, evolucionan... En la tele yo creo que evoluciona a medida que vas haciendo. Mira, hay series, la que se avecina, por ejemplo. La que se avecina hay personajes que estaban al principio que tú les ves ahora y no tienen nada que ver. O sea, si ves un capítulo de principio y otro de ahora y dices, no tiene nada que ver. No, no, no. Es que no hay tiempo, es muy rápida la tele. No tienes tiempo para ensayar antes. La tele como Icaga al mismo tiempo. Sí. Y esa es la historia. Oye, lo que no sabías es que durante un tiempo estuviste viviendo en Madrid. Yo he vivido en Madrid desde que acabé la escuela. yo he vivido en Madrid casi 10 años. A mí eso no lo sabía. Yo trabajaba en Donosti, en la tele, en Donosti y yo iba y venía. O sea, yo tenía, trabajaba, la tele tiene una cosa muy bien y es que cuando tienes trabajo y más en más semanita que eran 10 meses al año, trabajábamos, yo tenía un contrato de tres días y medio a la semana. Eso significaba que una semana trabajaba tres, otra semana trabajaba cuatro y el resto de la semana lo pasaba donde yo viviese. Entonces, para mí era cómodo. He vivido en Barcelona también durante tres, bueno, en Manresa, tres años. Pero por situarnos estudias en el colegio Luis Briñas. Estudio en Luis Briñas. Después de allí pasas a hacer la... A Churdín, a Gavecoa y a Gabel Aresti también. A Gabel Aresti. Y luego me meto en la escuela de teatro de Baracaldo, en Lavai. En Lavai de Baracaldo. Y acabamos la escuela de Baracaldo y en el 2002 me voy para Madrid. ¿Y allí en Madrid qué haces? Pues buscarme la vida. ¿Y por qué Madrid? Porque Madrid es el sitio donde tú piensas que hay más oportunidades para ser actor. Hay más oportunidades pero también hay como millones de personas más que quieren buscar lo mismo que tú. Entonces es súper complicado. Y yo llegué en el 2002 que tenía 23 años, creo. Y me puse a trabajar en una tienda de ropa y fue una experiencia. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Irme de mi casa y vivir yo a mi aire, ¿sabes? Ganar tu sueldito, descubrir el mundo, vamos. Pero al final aquí estás metido en casa de tus padres, es como siempre la misma burbujita. Sin protección. Y de repente sales de ahí y descubres que hay otro mundo mucho más grande esperándote y es lo mejor que he hecho la verdad. Y me fui a buscar la vida. Luego la vida me trajo otra vez al País Vasco a Donosti concretamente. Entonces al final es como... ¿Y de ahí es donde te llaman para entrar en Vaya Semanita? Sí, yo había hecho una serie previamente en el 2000 que se llamaba Campus para ETV y a raíz de eso cinco años después hay un tío que se llama José Lu que era el director de programación en aquel momento y se acuerda de... Cuando se llamaron de Vaya Semanita al principio se acuerdan de gente que había trabajado en Campus y entramos tres a la vez de Campus Susana Soleto Javier Antonio y yo y entramos ahí en Vaya Semanita y eso y ahí estuve sigo vinculado a Vaya Semanita Ahí estuviste yo creo que desde el 2005 fue eso 2005 hasta el 2011 ininterrumpidamente solo descansaba a los veranos pero todavía sigo vinculado a Pausoka porque hay mucha gente que el Chori famoso el Hermano el Chori me va a perseguir para siempre pero bueno él tengo cariño también mientras me llamen Chori se me llaman lloran ya y hay una esqueta además y en 2011 ¿qué haces? cuando se acaba la tele ¿qué te pasa? pues mira es como te acostumbras a todo y como tenías diez meses de trabajo ya vuelves supongo que a Bilbao ¿no? no, no, no me quedo en Madrid yo persisto y me quedo en Madrid o sea estás viviendo vaya semanita pero estás viviendo en Madrid yo vivo en Madrid siempre mi casa mis cosas siempre han estado en Madrid o en Barcelona durante una época en ese tiempo ¿y por qué Barcelona? pues porque mi pareja trabajaba en Barcelona Carmen no, no Carmen es la perra pero yo pensé que se llamaba Carmen por honor a tu pareja no, Carmen se llama mi perra por honor a nuestras abuelas ah, es verdad eso, a nuestras abuelas sí, sí y mi pareja trabaja en moda y le trasladan a Barcelona allí entonces vamos allí y como a mí me da igual vivir en un sitio que en otro porque trabajo o sea tengo dispongo el tiempo bien o sea que no pasa nada y eso y en el 2011 llega la Catombe estuve un año y medio sin hacer nada y eso fue el peor año y medio nada horrible fue el peor año y medio de mi vida sí porque el trabajo al final lo es todo quiero decir y al final no sé si no tienes trabajo te come por dentro y pero bueno desde el 2012-13 no he dejado de trabajar me vine a Bilbao en el 2013 que es lo mejor que he hecho y no he parado Pabellón 6 me abrieron sus puertas lo cual agradeceré siempre y Charlazcano la han denotado la una y izquierdo son mis tres ángeles de la guarda porque yo te digo que hubo una época que fue como jodida esta profesión es una castaña de lo que decía antes de la prehistoria de ir a cazar y todo eso es genial hay que seguir todos los días todos los días sí sí pero ahora bien ahora estoy perfecto llevo cinco años sin parar y eso estoy muy contento y tienes o sea tienes la posibilidad de elegir lo que quieres o sea hay gente que dirá que sí porque es así de guay yo no elijo a mí me llaman y si puedo hacerlo todo lo hago todo pero es parecido porque yo tengo muy puerto espacio de tiempo yo te he visto en dos meses en tres funciones si digo que no es por una cuestión de fechas no por nada más o sea yo sí y decir que no me duele pues por esto que te digo porque estás un año y medio sin hacer nada y decir que no al trabajo a mí me cuesta mucho entonces yo si puedo lo hago todo a veces me meto en cada embolado que no puedo claro porque compaginar ya te digo antes estaba compaginando BES o Caña y la tele y era como un encaje de bolillos pero todo yo no digo que no a nada o sea no digo que no a nada ¿vale? podéis ofrecerme trabajo que yo seguramente diré que sí oye si tienes una disyuntiva en que hay una oferta de tele y una oferta de teatro si lo puedo compaginar todo si no lo puedes compaginar si no lo puedo compaginar pues hay que ser un poco listo porque la tele muchas veces es la que te da el escaparate pero no el escaparate también te da el dinero y como esta profesión es así como muy inestable si consigues guardar un poquito pues mejor entonces la tele es verdad que es da más dinero entonces si tuviera que elegir elegiría la no lo sé seguramente la tele si es incompatible del todo la tele oye yo no es decir que presumo pero una de las cosas que me gusta de mi vida es que no es nada rutinaria cada día son totalmente diferentes totalmente ¿cómo es tu rutina diaria? pues buena pregunta mira yo ha llegado un momento Carmen primero Carmen va primero pero es que no sé ni en qué día de la semana vivo hoy es viernes lo tengo claro porque hoy tengo función pero estoy no tengo ni idea de en qué día vivo es como no tengo rutinas es lo peor yo soy virgo pero a qué edad te levantas más o menos no tengo hora soy muy soy nocturno o sea me gusta estarme tarde trasnochar entonces la perra me marca el horario porque en la perra hay un momento que ya no quiere dormir más entonces viene a despertarte para que la saques entonces bueno pues digamos que a las 10 de la mañana la perra está en la calle pero no tengo es que es muy difícil pero por ejemplo es el que cocinas sí 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 me gusta me gusta cocinar durante mucho tiempo no lo he hecho porque no he tenido tiempo pero me gusta sí sí cocino cocino soy cocinilla eres de char siesta soy ama de casa me gusta mucho yo también soy muy maruja me encanta me encanta me encanta me cuesta mucho ponerme pero en el momento que me pongo es como pin 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 me encanta tenerlo todo recogido bien es cierto que no siempre lo está pero cuando me pongo me pongo por cierto hemos hablado antes del drogas pero el drogas es el ama de casa perfecto cuando yo he tenido conversaciones con el drogas de cómo recoger y con qué limpiar bien la encimera o sea marujiles totales pero por eso las madres y las abuelas siempre tienen ahí el consejo justo para algún tipo de alguna vez cuando tengo dudas de algún plato que quiero hacer mi madre es cuando está en el número uno de la memoria del teléfono digo mamá ¿cómo haces esto? ¿qué ha hecho primero? sí sí ella te lo soluciona ¿cada cuánto vas a casa de tu madre a comer? pues ahora últimamente viene más ella a mi casa ah va a minutos sí sí vivimos al lado vivimos a diez minutos tampoco estamos muy lejos y viene ella ¿y qué le preparas para sorprenderla? pues mira la última vez que ha venido lentejas lentejas sí un plato como muy de consistente de esto oye tienes el te va ahora muy bien estar diciendo pero tienes algún proyecto de futuro que tienes en la estás pues todavía te decía porque te decía eres de los que prepara proyectos o espera que le llamen me explico pues estoy en un poco a un punto intermedio yo me lo busco y a la vez también estoy abierto a propuestas pero estoy un poco intermedio o sea también es verdad que estoy rodeado de gente que se dedica a esto y entonces de alguna manera plantear cosas a hacer es más fácil que si viviera Genual la profesión o sea antes vivía en Madrid y toda la profesión de Bilbao la tenía un poco aparte no me relacionaba entonces llegar aquí y conocer a toda esta gente digamos que te la creatividad te la activa un poco no quiere decir que yo sea no soy un gran creador o sea no soy un generador de trabajo me gustaría serlo creo que es el camino generar trabajo y darse y ofrecérselo a otros eso me gustaría mucho todavía no estoy en ese punto pero llegaré déjame tu teléfono 658 no hay que ponerlo aquí a ver cómo lo vamos a hacer esto Willy quiero que llames por teléfono a quien a Leire no sé quién es pues a ver vamos a conocerla no sé quién es nos da tiempo vamos a llamar a a ver si coge Leire bueno estamos llamando López del Puello Leire López del Puello que es sube el volumen es la persona está subido responsable es la persona que comparte una de las obras de teatro con la que Diego Pérez Retes está ahora me gusta que digas el segundo apellido porque siempre aquí siempre decimos mi nombre artístico o sea esto de nombre artístico no lo tiene pero me gusta mucho bueno estamos intentando llamar a Leire López del Puello pero está trabajando entonces como está trabajando no sé si nos cogerá o no nos cogerá no nos ha cogido siempre es que es el actor oye quiero quiero que llames a otra persona llámale a Unai ahora a Unai izquierdo a Unai ese también va a estar trabajando igual está dando clases sí puede ser pero lo voy a llamar vamos a llamarle a Unai que un poco además parte de la tenía dudas a la hora de establecer la conversación contigo tenía dudas el hacer en el formato que llamo on the road en el movimiento o sea andando o hacer este con Unai hiciste el movimiento sí 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 con Unai hiciste el movimiento tenía dudas qué tipo de formato hacer estamos ahí ¿no? sí vale estamos llamando a Unai izquierdo que como bien saben es Unai hola 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 estoy aquí con Javier Calle estamos en directo Unai estamos en directo ¿te pillamos mal ahora? ah no no pero bueno ¿qué queréis que diga? ¿estás en el recreo o en el Euskaltei? ¿dónde estás? no estaba en el recreo en el Euskaltei voy por las tardes ¿te has llevado comida para el recreo aún? oye sí me he traído una manzana porque estoy en operación bikini estamos hablando ¿estás en noviembre? dime estamos hablando de lo divino y del humano y se nos está acabando ya el tiempo del programa pero me gustaría de alguna manera que tú intervinieras porque sé que tienes una vinculación muy estrecha con Diego Pérez de Retes ¿qué día es su cumpleaños? pues su cumpleaños es joder me pones un aprieto ¿el 4 de septiembre o el 14 de septiembre? el 14 de septiembre muy bien Unai el 14 de septiembre ahora no me preguntes a mí cuándo es el Dunei porque no voy a saberlo eso está en Facebook que te lo dice yo sí lo sé es en abril te doy una pista es en abril no, no el Facebook me lo chiva vale oye Unai me gustaría que le hicieras una nunca me ha regalado un nada que no es truco qué valor qué cap me gustaría me gustaría Unai que le hicieras una pregunta a Diego ¿una pregunta? sí a nivel personal o profesional bueno, como tú quieras cuidado con lo que cuentas que sabes mucho a nivel a ver ¿qué le puedo preguntar? esa es la pregunta Unai izquierdo que es Ocaña en Ocaña quiero decir que eso para que se sepa con mucha caña además Diego Pérez Diego Pérez ¿cuál es el momento que hemos vivido juntos que mejor recuerdas o que más dulce te sabe de pues este todo lo que hemos vivido hasta ahora que son ya muchos años ahí te lo dejo ahí está pues hay un montón No vale contar pero no vale contar lo de que cuenta tu madre siempre de aquel día en el coche que no calle ahora no para ahora Unai esa es la pregunta ahora vamos a colgarte porque luego haremos un juego vamos a colgarte adiós Unai gracias Unai además de periodista actor profesor un beso un beso Unai a ver la pregunta la pregunta te la he hecho porque luego le whatsapparemos o a través de redes le preguntamos ¿qué crees que ha respondido? ¿qué vas a responder? a ver ¿qué vas a responder? pues ya me ha dicho que no puedo contar la historia del coche que es un viaje que hicimos a Madrid mis padres Unai una amiga que se llamaba Leo y él y fuimos a Madrid en ese viaje maravilloso que mi madre siempre recuerda porque Unai no calla si si no es mudo Unai es mudo la madre puso velas a la virgen para que no saliera mudo y desde luego debió de poner como mil porque no calla y entonces mi madre siempre recuerda ese viaje como algo divertidísimo porque Unai otra cosa no pero gracioso es mucho ¿cuál? pues no pues iba a contar eso tengo que decir porque mi madre siempre me lo recuerda pero es que Unai y yo nos conocemos desde que él tiene 17 años yo tengo dos más que él o sea nos conocemos de siempre entonces hemos vivido mil cosas ha habido una época cuando yo estaba en Madrid que nos veíamos menos pero es que siempre ha estado Unai forma parte de mi vida desde los 17 entonces hay un montón de momentos hemos ido de viaje hemos estado en Sevilla haciendo una residencia con la escuela de teatro recuerdo correr por Isla Mágica corriendo por ahí a las atracciones recuerdo es que hemos estado el otro día juntos es que hay mil momentos mil momentos gracias a Diego Pérez Retes por estar con nosotros gracias también a toda la gente que hace posible yo creo que te ha sabido a mí me ha sabido a poco a mí me ha sabido a poco se me ha pasado muy rápido pero totalmente no te echo encima ninguna de las preguntas en serio mira por ejemplo la 15 dime ¿cuándo y cómo fue tu primer beso? ¿cómo y cuándo fue mi primer beso? pues mira fue iba con mi primo a Zaya y allí conocí a una chica y mi primer beso fue en Zaya gracias Diego gracias a ustedes vosotros a Willy la semana que viene nos vemos aquí en la visita chau 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 Chau.